El campo petrolero de Varadero, ubicado frente a la costa norte de Cuba, representa una promesa significativa para la independencia energética de la nación. Este campo petrolero extrae miles de barriles de petróleo crudo diariamente, contribuyendo a la producción nacional de energía del país. El descubrimiento y la explotación de este recurso fueron aclamados como un paso importante hacia la autosuficiencia y la prosperidad económica. Sin embargo, la realidad ha resultado ser más compleja de lo previsto. A pesar de las considerables reservas de petróleo, Cuba todavía enfrenta una escasez persistente de energía. El petróleo crudo extraído, si bien es un recurso valioso, no es una panacea para los problemas energéticos de la isla. Los desafíos radican en las características únicas del petróleo cubano y las limitaciones de la infraestructura existente. Cerrar la brecha entre la disponibilidad de recursos y la producción de energía requiere abordar estos problemas complejos. El optimismo inicial que rodeaba al campo petrolero de Varadero ha dado paso gradualmente a una comprensión más matizada de la situación. Las dificultades técnicas asociadas con el refinamiento y la utilización del crudo cubano han obstaculizado los esfuerzos para maximizar su potencial. El sueño de la independencia energética sigue siendo esquivo, lo que destaca la necesidad de un enfoque diversificado para la producción de energía. El gobierno continúa invirtiendo en el desarrollo del campo de Varadero y explorando otras posibles reservas de petróleo. Sin embargo, también ha reconocido la importancia de diversificar la matriz energética. Invertir en fuentes de energía renovables, como la energía solar y eólica, se está volviendo cada vez más crucial para lograr la seguridad energética a largo plazo. Un enfoque equilibrado que combine los combustibles fósiles con las energías renovables es esencial para un futuro sostenible. El petróleo crudo cubano presenta desafíos únicos debido a su alta densidad y contenido de azufre. Estas características hacen que sea difícil y costoso de refinar utilizando métodos convencionales. La naturaleza espesa y viscosa del petróleo requiere equipos y procesos especializados, lo que aumenta la complejidad y el costo de producción. El alto contenido de azufre plantea preocupaciones ambientales y requiere un tratamiento adicional para reducir las emisiones. La densidad y el contenido de azufre del crudo cubano requieren una inversión significativa en infraestructura de refinación especializada. Las refinerías tradicionales no están equipadas para manejar este tipo de petróleo de manera eficiente. Modernizar las instalaciones existentes o construir nuevas requiere importantes recursos financieros y experiencia técnica. Superar estos desafíos es crucial para maximizar la utilización de las reservas de petróleo de Cuba. El impacto ambiental del procesamiento de petróleo con alto contenido de azufre es otra preocupación importante. Las emisiones de dióxido de azufre contribuyen a la contaminación del aire y a la lluvia ácida, lo que representa riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Implementar medidas de mitigación efectivas, como las tecnologías de eliminación de azufre, es esencial para minimizar la huella ambiental de la producción de petróleo. Las complejidades técnicas asociadas con el petróleo crudo cubano han llevado al gobierno a buscar colaboración y experiencia internacional. Asociarse con países y empresas con experiencia en el procesamiento de petróleo pesado con alto contenido de azufre puede proporcionar acceso a tecnologías avanzadas y mejores prácticas. La cooperación internacional es crucial para superar los obstáculos técnicos y liberar todo el potencial de los recursos petroleros de Cuba. Las centrales eléctricas de Cuba, muchas de las cuales fueron construidas hace décadas, están luchando para mantenerse al día con las demandas energéticas del país. Años de desgaste, junto con el acceso limitado a repuestos y mantenimiento, han pasado factura. Estos gigantes envejecidos de la generación de electricidad están operando por debajo de su capacidad, lo que contribuye a los frecuentes apagones y la escasez de energía. Modernizar y actualizar estas instalaciones es esencial para garantizar un suministro de energía confiable. El estado deteriorado de las centrales eléctricas plantea un desafío significativo para la seguridad energética de Cuba. Las frecuentes averías y los cortes no programados interrumpen la red eléctrica, lo que afecta a los hogares, las empresas y los servicios esenciales. Invertir en reparaciones, mantenimiento y actualizaciones es crucial para mejorar la confiabilidad y la eficiencia de la infraestructura eléctrica existente. La falta de acceso a repuestos y tecnología moderna agrava aún más los desafíos. Las sanciones económicas y los recursos financieros limitados han obstaculizado los esfuerzos para modernizar las centrales eléctricas. Buscar asociaciones internacionales y explorar soluciones alternativas es crucial para superar estos obstáculos y garantizar un futuro energético sostenible. El gobierno ha reconocido la urgente necesidad de abordar el estado deteriorado de las centrales eléctricas. Invertir en fuentes de energía renovables y diversificar la matriz energética es una prioridad clave. Sin embargo, a corto plazo mantener y actualizar la infraestructura existente sigue siendo crucial para satisfacer las necesidades energéticas inmediatas de la población. La crisis energética en curso plantea interrogantes sobre el futuro de la revolución cubana y su promesa inicial de independencia energética y prosperidad. Los apagones persistentes y la escasez de combustible ponen a prueba la resiliencia del pueblo cubano y la capacidad del gobierno para cumplir sus promesas. La situación actual presenta una coyuntura crítica que exige soluciones innovadoras y un compromiso renovado con los ideales de la revolución. La crisis energética ha generado debate y discusión sobre la dirección del país. Algunos la ven como un síntoma de problemas sistémicos más profundos, mientras que otros la ven como un revés temporal. Encontrar un camino a seguir requiere un diálogo abierto, un análisis crítico y la voluntad de adaptarse a las circunstancias cambiantes. El futuro de la revolución depende de la capacidad de abordar los desafíos actuales y trazar un rumbo hacia un futuro más sostenible. La crisis energética, sin duda, ha impactado la percepción pública de la revolución. La lucha por proporcionar necesidades básicas, como la electricidad, pone a prueba la paciencia y la lealtad del pueblo cubano. Mantener la confianza pública requiere una comunicación transparente, soluciones efectivas y un compromiso demostrable para mejorar las vidas de los ciudadanos comunes. La respuesta del gobierno a la crisis energética será crucial para dar forma al futuro de la revolución. Adoptar soluciones innovadoras, invertir en energía renovable y fomentar la cooperación internacional son pasos esenciales hacia un futuro más brillante. La capacidad de superar los desafíos actuales y cumplir la promesa de una Cuba próspera e independiente determinará el legado a largo plazo de la revolución. Cuba tiene una larga historia de superación de la adversidad. Desde la resistencia al dominio colonial hasta la navegación por las complejidades de la Guerra Fría, el pueblo cubano ha demostrado una notable resiliencia e ingenio. La crisis energética actual, aunque sin duda desafiante, no es insuperable. Basándose en su historia de lucha e innovación, el pueblo cubano puede encontrar un camino hacia un futuro energético más sostenible. El espíritu de innovación y autosuficiencia siempre ha sido una característica definitoria del pueblo cubano. Enfrentados a recursos limitados y presiones externas, han desarrollado soluciones creativas y se han adaptado a las circunstancias cambiantes. Este ingenio inherente será crucial para superar los desafíos energéticos actuales y construir un sistema energético más resiliente y sostenible. La comunidad internacional también tiene un papel que desempeñar en el apoyo a los esfuerzos de Cuba para abordar su crisis energética. La colaboración y el intercambio de conocimientos pueden ayudar a acelerar el desarrollo de fuentes de energía renovables y mejorar la eficiencia de la infraestructura existente. Las asociaciones internacionales pueden proporcionar acceso a recursos esenciales, tecnología y experiencia, lo que permite a Cuba alcanzar sus objetivos energéticos. El camino a seguir puede ser desafiante, pero el potencial para un futuro más brillante permanece. Al adoptar la innovación, invertir en energía renovable y fomentar la cooperación internacional, Cuba puede superar la crisis actual y construir un futuro más sostenible y próspero para su gente. El espíritu de resiliencia y la determinación de lograr la independencia energética guiarán a la nación hacia un mañana más brillante. ¡Gracias! Gracias por ver el video.